Felipe Rojas Alú hizo su debut en las Grandes Ligas un junio 8 de 1958 con los Gigantes de San Francisco. En 17 temporadas como jugador en la Gran Carpa, terminó con un promedio de por vida de 286, 206 honrones, 852 carreras impulsadas y 3 Juegos de las Estrellas. En 1992 empezó su carrera como manager y en el 2003 regresó a dirigir a San Francisco. Ese año logró ganar 100 Juegos y participar en los Playoffs. Esta carrera impresionante empezó en las calles de la Dominicana, donde los partidos de béisbol se juegan con pelotas de coco. Don Felipe Alú es más que un pelotero. Él es el ejemplo de lo que se puede lograr si se trabaja duro, si se tiene pasión, si se tiene metas claras, si se confía en sí mismo y si se es humilde. Y más importante, nunca darse por vencido. Honestamente, es un honor de tener aquí enfrente de mí a un verdadero gigante, Don Felipe Alú. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias por la oportunidad grande. Obviamente, Felipe Rojas Alú es un nombre simbólico, no solamente con la organización de los gigantes, pero también hay en República Dominicana. ¿Verdad? Este, si pudiera compartir con nosotros su vida de niño, con sus hermanos, con su papá, con su mamá, ¿cómo era? Bueno, más o menos normal para aquella época. En los años 30, 40, 50, yo soy el mayor de una familia de seis, cuatro varones, dos hembras. Y como el mayor, más o menos yo era como responsable muchas veces de la suerte de los menores. Crecimos en un pueblito llamado Jaina, que en realidad hoy día es parte de la capital, Santo Domingo. Allí había muchas frutas, muchas, pero muchas frutas. Mangos, lo que le dicen el cajuil, que es el marañón de otros países. Entonces, nos alimentábamos mayormente con fruta, porque no había los dineros para comprar carne y con el pescado que mi papá podía capturar en el mar Caribe, ya que vivíamos cercano al mar Caribe. Pero nosotros jugábamos béisbol con pequeños coquitos, coquitos, con limones verdes, con naranjas verdes y con algunos maderos que nuestro padre hacía que parecían bates. Así pasaron los años, pues para mí eso han sido los mejores años de mi vida. Su papá entonces era pescador, carpintero, herrero. ¿Trabajaba en el campo también? Él trabajaba en el campo, él sembraba muchos de esos tubérculos, como la yuca, el plátano también, el guineo, el banano. Él, para poder vivir, tenía que hacer todas esas cosas, todas esas cosas tenían que pasar para uno poder sustituir. Y obviamente, cuando usted ya fue de edad, siendo el mayor, entonces ya era la responsabilidad también de ir a trabajar con el papá para ayudar. Sí, yo tenía que estar con mi papá. Yo entre, llegué al juego de béisbol, usted ve que este brazo no es recto, este brazo tiene una curva. Cuando yo tenía 12 años ya ese brazo tenía una curva, porque yo no sabía ni mi papá que yo iba a ser jugador de béisbol. Desde tanto martillar en la herrería y en la carpintería, yo entré al béisbol con un codo malo. Además de eso, cuando yo llegué a la high school, yo empecé a lanzar la jabalina, pero mi brazo era fuerte para tirar, pero yo tenía ya lo que dicen un sobrehueso y que tuvieron que operarme cuando yo estaba precisamente jugando con los gigantes de San Francisco. Pero, o sea, hubo que pasar muchas penurias para llegar hasta donde llegó esa familia. La historia de Felipe Lúpez, obviamente, usted era excelente atleta. Me acuerdo una vez estábamos platicando que usted era tremendo en pista y campo. ¿Cómo nació el amor al béisbol? Bueno, el amor al béisbol nació cuando los Dodgers de Brooklyn, con Jackie Robinson, que iba a jugar su primer año, los Dodgers fueron a República Dominicana para que Jackie Robinson no tuviera que pasar por el racismo que había en la Florida en esa época, en su primer año. Entonces allá, pues, nos llevaron yo en la escuela que estaba entonces, que era en realidad como un asilo de niños más pobres que nosotros. A mí me dejaron entrar como estudiante, o sea, yo no estaba en el asilo. Yo entraba como estudiante y me regresaba a mi casa. Entonces, llevaron a un grupo de niños, incluido yo fui en ese grupo, a ver un juego de los Dodgers contra un equipo de estrellas dominicanas, que en realidad no eran estrellas. Y ahí yo me hice un fanático de los Dodgers. Yo no había visto en realidad un equipo con uniforme de béisbol. Empecé a conseguir postalitas de los jugadores de los Dodgers y de otros jugadores. Y por ahí más o menos comenzó el interés por el béisbol. Y cuando entré a la high school, entonces esa high school tenía un estadio de béisbol, pero los muchachos ni los coches sabían que yo jugaba pelota, porque yo venía del pueblito. Ok. Entonces un día había un muchacho practicando la jabalina. Y yo estaba con mis libros debajo del brazo, y la jabalina, el muchacho la tiró mal. Y yo salí corriendo y agarré la jabalina y la tiré por encima del coche y del muchacho que le estaba tirando, para sorpresa de todo el mundo. Pero no para mí, porque yo en el campo tiraba mucha piedra y cosas. Entonces después de la práctica, el coche me dijo, mira muchacho, tú, y ese tiro de jabalina, el que va a representar a esta high school no la tira tan bien. Me dijo, mira, yo quiero que tú consiga tiempo para yo prepararte. Y el primer día yo rompí el récord del muchacho que tiraba la jabalina. Entonces por eso me quedé más o menos en pista y campo por ahí un tiempo. Y yo representé a mi país en los Juegos Centroamericanos del Caribe, que es el lanzamiento de jabalina en México. Pero ahí no me fue bien. Y después yo iba otra vez a representarlo en los Panamericanos del 55. Pero entonces ahí me sacaron de ahí del pista y campo y me metieron en el equipo de béisbol. Y por ahí fue que esa familia Rojas Alou entró de lleno en el béisbol. Cosa misteriosa, vamos a decir. Creo que la bendición entró por papá y mamá. La bendición del béisbol. Eso no fue un accidente. Entonces al momento que usted se da cuenta que hay talento para el béisbol, ¿hubo el apoyo completo de su mamá y su papá para que usted siguiera? No, no tuve el apoyo. Primero, en aquel béisbol que se jugaba en mi país no había futuro. No era una profesión. El béisbol no era una profesión en República Dominicana. Era una forma de entretenimiento y quizás podían salir a un campeonato mundial aficionado, pero no había dinero. Y lo que menos querían mi papá y mi mamá era que yo fuera jugador de béisbol. Pero estábamos endeudados con un colmado. Usted sabe lo que es un colmado, un, ¿cómo le dicen? Una bodega. Una bodega no de vino, una bodega de vender arroz y frijoles. Eso se acostumbra mucho en Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica, sí. Por ejemplo, en Nueva York hay muchas bodegas de los latinos. Le dicen bodega, los puertorriqueños principalmente. Bueno, mi papá y mamá tenían una deuda de 200 dólares con el dueño de la bodega, que era en realidad mi padrino en la iglesia católica. Y ese padrino de la iglesia católica le estaba, dejaba que, no sabíamos de dónde pagar. Y cuando llegaron los gigantes de San Francisco, el busca talento allá, y nos ofreció 200 dólares de bonos para firmarme, eso cambió un poco la actitud de mis padres. Con ese bono de 200 dólares nosotros le pagamos al bodeguero, a mi padrino. Y él no lo quería recibir. No, miren, no, úselo para otra cosa. Pero mi papá insistió y él aceptó el pago. Pero para entonces ya yo estaba inscrito en la Universidad de Santo Domingo, para mi estudio de medicina. Pero eso se quedó. Yo le prometí a mis padres que si no me iba bien en el béisbol, yo iba a regresar a la universidad. Y hasta el día de hoy no he regresado. Cuando los gigantes lo firman, ¿hubo alguna transición de quedarse en Dominicana para reportarse a los gigantes o inmediatamente tuvo que volar a los Estados Unidos? Pues yo tuve mis problemas con visa. Como yo era atleta de pista y campo, yo no he conocido como el béisbol mucho. Atleta de pista y campo, sí. Entonces los Juegos Olímpicos del año 56 se iban a celebrar, o se celebraron en Melbourne, Australia. ¿Verdad? Ahí es que queda la ciudad de Melbourne. Y como yo era en realidad en esa época, como uno de los mejores atletas de República Dominicana, todo el mundo pensaba que yo iba para Melbourne. Y resulta que los gigantes de San Francisco tenían su campamento de Liga Menor en Melbourne, Florida. Y la persona que solicitó la visa se equivocó y era como para ir para Melbourne, Australia. Y entonces el departamento de Estados Unidos, los que piden las visas, estuvo confundido mucho tiempo con eso. Y la visa mía no aparecía en ninguna parte hasta que por fin se aclaró que era para trabajar en Melbourne, Florida. Y llegué bastante tarde al campo de entrenamiento cuando solamente quedaban dos equipos de Liga Menor en Melbourne, Florida. ¿Cuál fue su impresión dejar su hogar, papá, hermanos y venir a un país nuevo donde la cultura era completamente diferente y sin mencionar el idioma, que no hablaba inglés, me imagino? Bueno, en mi entrada primero, como yo había estudiado y estaba camino a la universidad, yo sabía algunas palabras de inglés. En high school tuvimos, lo que estudiamos juntos, natural, una profesora británica, la señorita Furet, que era británica. Y ella sabía un poco de español, pero después, al cabo del tiempo, yo me di cuenta como que ella era buena persona, pero no era buena profesora. Y ninguno de los que estudiamos aprendimos suficiente. Pero yo sabía que yes quiere decir sí, yes. Pero cuando llegué a Miami, junto con un dominicano que sabía inglés, de San Pedro de Marcoris, el chofer del taxi que nos iba a llevar a un autobús de Miami, ese autobús nos iba a llevar a Melbourne, el chofer era una persona de color, o sea, un afroamericano, como le dicen hoy día. Entonces, cada vez que el compañero mío hablaba con él, decía yeah, y decía yeah. Entonces, yo en una le pregunté al compañero, yo dije, ¿y qué quiere decir yeah? Yo nunca he oído esa palabra. Y me dijo, ¿y qué quiere decir yes? Entonces, yo le dije, bueno, yo no sé nada de inglés, entonces. Es que cuando uno llega a un país distinto, uno tiene que acomodarse a la costumbre. Eso tomó un buen rato. En mi caso, principalmente, porque yo solamente jugué dos años en la menor, eso para mí también fue otro milagro. Yo jugué en la Liga de la Florida principalmente porque primero me mandaron a una liga que se llamaba Evangelion League en Louisiana, que era el peor sitio para un latino negro que no sabía inglés. Ese era el peor sitio para caer. Y ahí yo estuve un mes justo. Y en un mes justo solamente tuve nueve turnos al bate. Se estaba llevando a cabo como un referéndum, se estaba llevando a cabo una ley, iba a haber una votación en una ley que, esta era la pregunta de esa ley, vamos a permitir jugadores negros y blancos en el deporte en el mismo terreno. Y la gente que él no ganó esa votación. Y cuando él no ganó, a mí, a todos los negritos que estaban por ahí en esa liga, nos sacaron de la Liga Evangelion. Entonces yo caí en la Liga de la Florida, donde ahí sí me fue bien, porque en la Florida siempre se ha hablado bastante español. Además, el clima parecido a mi país. Y muchas naranjas. Y mangos. O sea, ahí me fui bien y ahí yo tuve una gran temporada. Encabecé la Liga en bateo con un promedio de 3.80. Estuve a punto de ganar la triple corona, aunque fallé más de un mes sin jugar ahí. Es increíble que menciona ese referéndum, ¿no? De si se iban a permitir blancos con negros jugar. Y a veces uno se pone a pensar, ¿verdad?, que la discriminación es solamente para el afroamericano, pero se nos olvida que también los nuestros sufrieron doble discriminación por el color de su piel y porque hablaban español. Seguro. Pasaron muchas cosas. Después de escribir un libro sobre eso solamente. Pero gracias a Dios que casi todas, no todas, casi todas esas cosas son parte de un pasado bastante lejano ya. Mi experiencia, por ejemplo, cuando me enviaron de Lake Charles, Louisiana, a Coco, Florida, en un Greyhound bus, eso es algo inolvidable para mí. A mí me llevaron un intérprete para decirme que ya el referendo había pasado y que ya yo no podía estar ahí con ese equipo, que me iban a mandar para Florida, que me iban a llevar el día siguiente al Greyhound Station para enviarme para Florida. Bueno, me voy para Florida. Cuando salimos de Florida para Lake Charles fue el equipo completo. Ahí íbamos todo el mundo riéndose. Ahí no se hablaba español. Había un muchacho de apellido Martínez y él hablaba poco de español. Entonces, más o menos, él y yo hablamos en el espacio entre Florida y Lake Charles. Pero para regresar de Lake Charles a Florida, entonces yo vine solo. Solo en el asiento último de atrás del Greyhound. Yo digo solo porque había mucha gente de color, afroamericanos, muchos, todos sentados en los últimos del autobús, pero ellos no hablaban español ni yo inglés. Y yo me pasé tres días en ese. Entraban y salían afroamericanos y todos tenían que sentarse detrás donde yo estaba sentado. Pero ellos sabían su inglés cuando el autobús se paraba en la estación. Ellos iban y se ponían en una fila y compraban algo y yo me quedaba corto siempre. Ya cuando yo estaba cerca, ya el autobús se iba y tenía que correr. Yo no comí nada. Bueno, maní. ¿Sabes lo que es maní? Sí, sí, las peanuts. En una cosita que uno metía cinco centavos y me pasé tres días comiendo peanuts. Hasta que llegué a Coco, Florida. Cuando llegan los gigantes, otra experiencia nueva. Los gigantes de San Francisco, bueno, estaban en Nueva York cuando llegaron. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, para mí fue una sorpresa porque yo solamente había jugado dos años en la Liga Menores. Y yo estaba jugando precisamente en Arizona donde estamos ahorita. Y yo estaba bateando mucho. Eso está en los récords. Yo estaba matando a esa Liga. Muchos honrones, mucha carrera empujada, muchas bases robadas. Cuando me llamaron al equipo grande de San Francisco. Yo no jugué en New York con los gigantes, no. Yo soy parte del grupo Cepeda, Davenport, Schmidt, un grupo que subimos jóvenes. Que ese equipo, cuatro años más tarde, estábamos en la Serie Mundial con todos esos jóvenes. Bueno, yo estaba en Seattle, en un día lluvioso de Seattle, que son muchos. Y cuando llamaron, llamaron al manager que me comunicara que me iban a traer el día 5 de junio de 1958. Fue mi llegada a San Francisco el día 6, mi primer juego más o menos por ahí. Pero yo no estaba preparado ni mentalmente ni como jugador. Yo todavía sabía que me faltaba más madurez porque yo solamente había jugado dos años en la Menores. Y antes más o menos tomaba cuatro o cinco años para un jugador estar preparado. Pero como yo era atleta, que corría mucho y tiraba y estaba bateando, me llevaron. Yo no dormía esa noche porque al otro día era mi gran día para debutar con el equipo de los gigantes. El frío, me encontré muy frío a la temperatura de San Francisco y con mucha brisa. Pero tuve la suerte de conectar, yo conecté dos o tres días en el primer juego. Pero después de ahí no me fue muy bien. Los dos primeros años fueron de altibajos con el equipo. Una vez que subió a grandes ligas, ¿tuvo que regresar a ligas menores o ya se quedó? Me quedé, pero me quedé con rebeldía. En la temporada de 1959, que era mi segunda temporada con el equipo, que fue la temporada donde llegaron Willie McCovey, mi gran amigo y compañero de habitación en Phoenix, Arizona. A mí me subieron y McCovey se quedó en la habitación y se quedó con un carro viejo que teníamos. Y yo pensaba que a McCovey era que iba a subir, pero me subieron a mí porque necesitaba un outfielder. En el 59 yo estaba bateando para 2.87 cuando me querían mandar para Phoenix y yo me resistía a ese movimiento. Era algo bastante, era como un suicidio en esa época. Yo creo que lo es todavía hoy en día que un jugador se bendiga. No, mira, yo no voy para AAA, eso es un suicidio. Yo me resistí y decidí irme para mi país. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo, hermano de Moisés, que murió en un accidente, mi primer hijo, en República Dominicana. Y con ese calor que hace en Arizona, en el Arizona de julio, yo decidí, los gigantes no pensaban que yo me iba y me fui. Entonces, cuando el avión aterrizó en Nueva York había un bucatalento de los gigantes que me habló de regresar y yo regresé a los gigantes. Cuando estaba en la prensa que me habían mandado, yo estaba aquí al siguiente día con el equipo. Pero eso trajo una gran distancia entre los gigantes y yo. Y por eso, mis primeros tres años con los gigantes fueron de altibajos. Pero cuando llegó Alvin D'Arte, manager, entonces él se decidió a que yo iba a jugar todos los días. Y por ahí fue que, gracias a Dios, me gradué de Big Leaguer. ¿Cuándo es de que entra en este legado de familia de béisbol Jesús y Mateo Alú? Yo tengo que decir la verdad, yo creo que la bendición entró por mí también. Porque Mateo estaba chaparrito, como dicen los mexicanos, bien pequeñito, pero él podía jugar, él jugó más béisbol que yo. En aficionado por ahí, y él tenía muchos amigos más que yo. Si alguna vez envidie algo de mis hermanos fue que Mateito, María Alú tenía más amigos que yo. Era más popular, yo no fui tan popular. Entonces a él lo firmó, el mismo Buscatalento que me firmó, y a Jesús lo firmaron como pitcher los gigantes. Con solamente 15 años lo firmaron y cumplió 16 después de firmado. Y Jesús jugó solamente dos años como pitcher y él pidió jugar a un fiel. Y los gigantes, bueno, juega a un fiel. Y él jugó 16 años en la grande liga, 17 como a un fiel. O sea, por ahí conmigo me entró más o menos la bendición. Y por ahí entonces ya los papás no podían decir que no. No, a los otros dos lo dejaron jugar sin restricciones. Yo creo que a Mateo le dieron 300 dólares de bono. Y a Jesús, que el que menos había jugado, le dieron 1,500 dólares de bono. Mira eso. Y ahí empezamos a comer mejores arroces y carnes allá en la familia. Platíqueme el orgullo que usted como hermano mayor ha de haber sentido en ese juego de 1966 cuando ustedes tres hermanos estaban jugando en los jardines por un juego. Bueno, efectivamente, en 1963, cuando el manager nos dijo que él iba a buscar la forma de que los tres jugáramos, iba a ser difícil porque todo el mundo quería ver a Willie Mays jugar. La gente pagaba su dinero. A los gigantes los llamaban Willie Mays and Company. Willie Mays y compañía, dondequiera que íbamos. O sea, los fanáticos no iban a ver a Mary, a Luz, ellos iban a ver a Willie Mays. Entonces, pero Alvin Dar se las arregló y él habló con Willie Mays y le explicó lo que iba a pasar. Y así ocurrió. Los tres jugamos juntos. Y yo, como el mayor, me sentí como responsable de que a ellos les fuera bien, aunque a mí no me fuera bien. Y no nos fue tan bien. Nosotros posteriormente jugamos los tres y nos fue mejor. Ahora, juega a béisbol, llega a grandes ligas. Cuando terminan sus años de jugador, ¿qué es lo que lo motiva a seguir en el béisbol y convertirse en coach? El deseo de competir. De competir. Como yo primero era corredor, sprinter y después lanzador de jabalinas. Yo siempre he querido competir. Otra razón era la falta de dinero. Porque en aquella época no existían estos contratos que existían. Déjeme hacerle una historia. Mire, cuando nosotros fuimos a la Serie Mundial, que la perdimos en siete juegos contra los Yankees de Nueva York. A mí me fue bien. Yo era mayormente un lead-off guy. Pero aún así, 98 carreras empujé y 25 home runs. Y tres 16 de promedio. Yo estaba ganando, yo diría, cuando esos 28 mil o 32 mil dólares por la temporada. Entonces el equipo me mandó una suma como de 10 mil de aumento. Bueno, el hecho es que vine a firmar en el sprint training. Entonces el año siguiente yo batía 282 con 23 home runs, algo así. Y solamente 80 y pico de empujadas. Entonces el equipo me estaba cortando dinero. O sea, porque así era antes, ¿sabes? Así era antes. Pero yo gocé mucho mi posición de manejador. Porque ahí yo estaba compitiendo con otros manejadores, con otros equipos, con otras ciudades. Después que uno, por eso yo estoy aquí ahorita. No estoy compitiendo con nada. Estoy compitiendo con los años solamente, de edad. Compitiendo con rodillas malas, brazos malos. Pero compitiendo. Fue manager de los Expos de Montreal, ahora los nacionales de Washington. Tuve una temporada con mucho éxito, 1994, que si no hubiera sido por la huelga, ¿quién sabe lo que su equipo hubiera hecho? Bueno, teníamos un equipo que para mí es el mejor equipo que yo he dirigido para mí. Porque mi debut con los gigantes, nosotros ganamos 100 juegos. Esa fue una gran temporada, pero perdimos el playoff, desafortunadamente. Pero aquella temporada del 94, era un equipo que se venía redondeando desde la temporada anterior. En Montreal, que es una franquicia que finalmente desapareció por falta de dinero. Falta de invertir dinero. Pero había que ser prácticamente perfecto. No solamente a nivel de liga mayor, sino a nivel de liga menor. Si algún pelotero era bueno en las menores, había obligación de desarrollarlo. El staff de liga menor estaba obligado a desarrollarlo. Ahí no se podía cometer errores de apreciación ni de evaluación. Por eso nosotros, por ejemplo, un pelotero que se llama, muy inteligente hombre de béisbol y hombre. Cliff Floyd, Cliff Floyd, que trabaja en una televisora, como comentarista. Esa fue la persona clave. Que había sido jugador más valioso en la liga del este, en la Eastern League. Jugando a off-field, nosotros lo convertimos en primera base. Que era la principal pieza que nos faltaba para redondear el equipo. Y él hizo un tremendo trabajo hasta el día de la huelga. Como primera base, el staff robaba bases. Estaba con Ronnie y aprendió a jugar primera base. O sea, dependíamos del desarrollo de jugadores. Bueno, ahorita no. Ahorita se hablan de 300 millones. 250 millones. Es increíble. En aquella época se hablaba de 300 dólares. No, no. Es increíble, de veras. Cómo ha cambiado el aspecto financiero del béisbol. Ahora llegamos a los Gigantes de San Francisco. Mencionó su primer año, 100 juegos. El año anterior, que fue el 2002, los Gigantes perdieron la Serie Mundial. Llega usted y, pues, heredera a un equipo en el cual estaba Barry Bones. Bueno, ese regreso es una gran parte, ese regreso de la historia. No solamente mía, sino de la familia. Porque mi hijo Moisés también jugó para mí en ese equipo. Tuvo a Moisés con los Expos y después lo tuvo con los Gigantes. ¿Cómo se separa esa relación de padre-hijo, ahora manager-jugador? Bueno, es la misma expresión de la responsabilidad. Con Moisés yo fui bastante duro, bastante severo. Porque cuando Moisés hizo ese equipo, que lo hizo cuando yo fui manejador, nosotros teníamos el mejor Agufil del béisbol. Ahí estaba Maquí Griso, jovencito, Moisés Alú, jovencito, y Larry Walker, jovencito. Nosotros teníamos un cuarto Agufil de que se llamaba Rondel White. Me acuerdo. Entonces parecía como que era entre Rondel White y Moisés Alú, mi hijo. Entonces yo no podía, ni quería, bajo ningún concepto, que pareciese que yo le estaba dando prioridad a mi hijo. Y entonces por eso, mi hijo Moisés varias veces me dijo, ¿y por qué yo no estoy jugando hoy? ¿Y por qué no estoy jugando hoy? Y yo le decía, mira, porque yo estoy dirigiendo hijos de otros padres. Yo le dije, mira, confía en mí, y él confió en mí, hasta que por fin él se ganó el trabajo. A duras penas se ganó el trabajo por la gran calidad que Moisés tuvo siempre como jugador. Él fue jugador de más de 300 por vida, más de 300 honrones, más de 1.000 empujadas. O sea, él fue un gran jugador. Pero yo sabía que mi hijo iba a probar que era un gran jugador. Yo no le quería dar el trabajo porque era hijo mío. Pero vamos a regresar a los gigantes otra vez. A mí me nombraron manejador de los gigantes después que el equipo fue a la Serie Mundial. O sea, eso pone presión al nuevo manejador. A mí me nombraron que Barribón estaba ahí y que Barribón ganaba jugador más valioso. Y yo me preguntaba, ¿y si Barribón ahora conmigo, Barribón, no es el jugador más valioso? ¿Entiendes? Cositas pequeñas, pero que a veces hacen perder el sueño a un manejador. Pero tuvimos la suerte, a mí los gigantes me firmaron por dos años. Y gente muy buena. Brian Sevian fue a Florida para ofrecerme el trabajo prácticamente. Yo no diría que fue para entrevistarme. Porque yo nunca, después que yo dirigí a los EFOS de Montreal, yo no aceptaba entrevistas. Yo siempre he agradecido, hasta el día de hoy que Brian fue allá y hablamos unos minutos y él me ofreció el trabajo. Y yo acepté el trabajo, sin rodeos. De regreso a casa, de regreso a San Francisco, que fue mi primera ciudad de liga grande. Y dos años con una opción del equipo que se convirtió en tres años, otra opción, y después cuatro años. Y a los cuatro años a mí me dijeron que ya no iba a ser más el manejador. Me ofrecieron quedarme, que por eso estamos aquí, y yo acepté quedarme. Pero allí ganamos muchos juegos el primer año y el segundo año también. Y después que Barry Bond, la rodilla de Barry Bond empeoró, ahí vino un decaimiento del equipo de los gigantes de San Francisco, hasta que Bruce Bochy, en su tercer año creo, llegó al equipo, a la Serie Mundial. Ahora, su función con los gigantes, ¿cuál es? Bueno, ahora mismo, mi título, yo soy asistente especial de desarrollo de béisbol, algo así. Yo me siento ser asistente de los gigantes de San Francisco, no de una persona en particular. Cualquier persona, yo puedo dar una respuesta, cualquier pregunta que me haga, sea Larry Berg, que es una persona que él siempre quiere saber cómo está, siempre está como al tanto y quiere saber, usted entiende. Peter McGowan, él me preguntaba muchas cosas, y gracias a Dios tenía respuestas, la mayoría de ellas. Si es posible participar o dar una respuesta en muchas actividades que contienen al terreno de juego, o a la evaluación de un jugador o de un staff. ¿Cuál fue su reacción cuando los gigantes le informaron que iban a nombrar la Academia de los Gigantes en honor suyo? Bueno, primero me sorprendió ese anuncio, el cual lo hizo Larry Berg. Yo en realidad, a mí nunca me han gustado las detenciones, yo siempre creo que hay otras personas merecedoras también. Por ejemplo, Pablo Peguero, que es el jefe de la Academia hasta el día de hoy. Yo no pensaba que iban a nombrar una Academia con el nombre de una persona, ninguna Academia. Treinta y pico de Academias en mi país, no sabía que alguna tenía el nombre de una persona. Cuando se me dijo que iba a nombrar la Academia, yo titubeé un poco. Pero dije, bueno, yo la acepto, pero no fue una aceptación eufórica. Pero después que fueron allá, fueron mucha gente de los gigantes. Fueron. No sé si usted fue, pero fueron mucha gente allá, oiga. Y yo me di cuenta entonces de la longitud y de la altura de lo que era el nombrar esa Academia con el nombre, no solamente con mi nombre, sino hay un estadio, uno de los terrenos de la Academia lleva el nombre de la familia Rojas Alú. Y hay uno con el nombre de Juan Marichal y otro terreno con el nombre de Osvaldo Virgil. O sea que yo vivo y moriré agradecido de que los gigantes hayan tomado la decisión de nombrar la Academia con mi nombre. Bueno, Felipe, pues ya hemos pasado bastante tiempo hablando. Yo le agradezco siempre su tiempo que nos da, especialmente ahorita. Y en otros días que cada vez que usted está aquí yo tengo oportunidad de hablar con usted y pues robarle un poquito de esa sabiduría porque usted en realidad es don Felipe Alú y yo me doy cuenta del respeto que los jugadores le tienen a usted. Bueno, muchas gracias. Y ojalá esta no sea la última entrevista. Porque después que uno llega, fíjese que no digo la entrevista como Dios, sino la última entrevista. Cuando uno llega a esta edad, fíjese toda la gente que se han ido en los últimos... Davenport, gran compañero, Maccobie, Peter, que fue implemento grande en traerme al equipo, poner mi placa en King Street, todas esas cosas están pasando y yo sé que mis entrevistas se están acortando cada día más. Gracias por esta. No, no, gracias a usted. Gracias. Muchísimas gracias.